¡Prepárense para la batalla! Quiero recomendar este héroe para sus partidas Omni Knight Support Está fuerte a mi parecer Quería ir Omni Knight Posición 5 Pero vamos a ir Omni Knight Posición 4 Lo cual es igual bueno o es normal Porque les estoy recomendando Omni Knight El héroe está bastante interesante Sobre todo por el segundo spell Esperen, quiero confirmar algo Este parche, Omni Omni, 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 Omni Ok No lo han tocado el Omni Pensé que lo habían nerfeado Un toque Omni, 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 Omni No hay Omni Ok, hasta acá no hay nada La B, por si acaso, nada Ya, chévere Omni está bueno Pensé que ha salido un parche hace casi nada de tiempo ¿Cuánto? Un par de días, tres días Cuatro más o menos Y el Omni Knight es muy bueno en los juegos últimamente Porque anula mucho el HC Por ejemplo, el Void Miero es muy bueno contra el Void No tal vez en la línea, pero sí en las peleas Recuerden que les recomendé el Warlock Ya, es porque es bueno en peleas En línea también es muy decente Omni Knight es parecido Tiene casi la misma función que el Warlock Que es curar Y aportar mucho en peleas Esta es la forma de pensar los supports Hoy en día Siempre son muy enfocados a la pelea Esos héroes de roaming como el Spirit Breaker Han bajado mucho Más que nada se ve Spirit Breaker Porque es muy efectivo Para hacer rotaciones en el juego A ver, ellos tienen picks sin sentido Ok, tienen Storm, Timber, Void, Yurnero Uno de estos cuatro va a tener que ceder el farm Uno de estos cuatro va a tener que ir a bosque O no sé qué va a hacer Porque el único de la posición 5 es el Warlock Y nosotros tenemos Pues support 5 Shaman Y support 4 Omni Yo quería jugar support 5 Omni Porque me gusta jugar con el segundo spell El El segundo spell Antes era Repel Ya no es Esto te da Status Resistance A ver Cooldown reduce solamente en un segundo Dependiendo Como Como le vamos dando Uy, qué pasa Ha perdido un montón de oro Se ha demorado mucho en piquear Ok Te da bonus de fuerza Una bonificación de fuerza De 7 a 28 Va escalando de 7 en 7 Ok Por cada punto que le vas dando También escala en regeneración de vida En 4 puntos De 8 a 20 Lo más importante de Del segundo spell Es que te da Status Resistance De 50 Si o si te da 50 La Satanic Que yo sepa Te da 40 Ahorita les voy a mostrar Cómo funciona el héroe Nunca he ido a support 4 Omni Pero más o menos Me hago una idea Para el control de línea Siempre Mira El Omni es bueno Contra estos dos cores Que acaban de sacar El Yurnero y el Void Anula sus dos Sus dos Ultimates A ver Posición 4 Omni Vamos a ir contra El Yurnero ¿No? Ok Vamos a hacer Dual Sus cinco Es un Warlock Ah ok Le voy a dar Un tango Normal Escudo ¿Será? No Escudo No necesitamos Es que yo quería jugar Posición 5 Omni ¿Qué quiere? ¿Quiere un War? Ah ok Normal Le compramos su War Es que tiene Warlock El Warlock cuida muy bien Si entro en un trade de golpes El Warlock me gana Pero Si le jugamos solamente a lanear Creo que está bien Vamos con Obviamente Mango ¿Matamos en la línea? No No matamos en la línea Igual Podría así Para el posición 4 La Arbe de Veneno Si es Bastante importante Porque Si no No podemos Conseguir algún kill Es muy difícil matar Tide Omni No es como que Lo mejor del mundo Pero Nos las ingeniamos Como para poder lanear ¿No? Uy Tide se leó con el escudo Tiene Bash Tiene Bash Ajá Mátalo por favor Esta Orbe lentea Deja de bloquear Bastardo Yo lo voy a Agomear Todo el camino Porque nos ha bloqueado Un montón Camino de la vergüenza Normal Le voy a hacer perder Tiempo al Void Aquí El tiene primer punto En Bash Y mi primer spell Es daño puro Ok Me matan Me matan Prefiero no pelear Si Solo tengo 3 curitas El Tide Mientras tanto Está Laneando tranquilo Está cogiendo niveles Void Yo quería darle El segundo spell Para Para quitarle La maldición Del Warlock Al Tide Importante En esta línea Tú tienes que pensar ¿No? ¿Ganamos? No O sea Entonces Mejor dicho ¿Matamos? No Como no matamos En esta línea Voy a optar Por jugar diferente Uy Este creep No quiero que me lo denieguen Es mejor que me lo lleve yo O que se lo lleve alguien A que nos denieguen La experiencia Necesito que el Tide Tenga niveles Entonces no le voy a quitar Muchos niveles Mi trabajo Mi labor Como posición 4 Es intentar evitar Que el Warlock Pule ¿No? Si él quiere hacer un pull Yo muy atento Ahorita Normal Tide Está bien Yo voy a intentar Cuidarlo lo más que pueda Otra cosa importante Los tiempos de las Bounties Son Muy importantes Aquí Tengo que hacer este pull Con estos cripples Aquí 1.48 1.50 Más o menos Con el fin de que la línea Se mantenga atrás Y así el Tide Puede estar bien solo Si necesita ayuda Voy y lo juro Bien Normal Murió Tide Este segundo spell Me va a servir mucho En la línea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el ojo? Este osito Me lo voy a llevar ¿Yo? Ay no me lo lleve Igual Le hice perder Casi todo En la wave de Crypt Al enemigo Quiero ganar La runa del minuto 2 No sé en dónde Ha salido La Templar Pidió un War Para que lo tenga Ahí en su inventario Eso me hace Gastar mi horito Ya no salió nada aquí Vuelvo a mi línea El fin de jugar Omni Knight Es que con el segundo spell Le das regeneración Y fuerza a tu aliado Con esto No muere Hace un momento Murió Porque Los enemigos Estaban a nivel 2 Y yo estaba a nivel 1 Ahí hay mucha experiencia Para el Tide Y se la voy a dejar No voy a tomar Mucha de esa experiencia Abajo están bien Ah Yurnero es jungla No veo al Yurnero Abajo está el Timber Es muy difícil Que matemos En esta línea Hasta Tide Podría decir Que ni siquiera Me necesita Quiero sacar Mis botitas E irme No muere El Warlock No hay suficiente Daño Este Este segundo spell Del Omni Da regeneración Y fuerza Al offlaner Bueno Al offlaner A tu aliado Muy avanzado Mi causa El boy Ya tengo mis botitas Voy a sacar botas Y voy a ir a molestar Al héroe de la jungla Ah Le voy a dar Mi tango al Tide Yo no lo necesito El si Como va a estar solo La regeneración Es muy importante Voy a ir a molestar Al héroe Que está en jungla Porque Si está ahí solo No está ayudando A nadie Pero No quiero pues Que esté tranquilo Voy a buscarlo Que no está Debe estar aquí Uy tampoco está Entonces Debe estar aquí Curio el volador No puedo No creo que Tide Muera en esa línea Ok Si está por aquí Ya lo vi Está escondido Va a sacar Mayras encima Le voy a bloquear Este capo Con el cuerpo Y luego Le voy a ganar Las bounties Está bloqueado Mi Tide Está bien Yo me fui Y le dejé mis tangos Porque Él puede Contra ellos solo Yoronero va a querer Sacar Mayras Y yo lo voy a desesperar Un poco Se quedó parado Creo aquí Si Está parado Acá ¿Cuánto le pide Para girar? 110 Me puede matar Adiós Wow Ok No lo mato Me voy Voy a ir a ayudar A mi Tide Lo único que necesito Con Omni Es mana Voy a sacar Este ítem Que me da mana Dos puños de fuerza Voy a improvisar Con un mango Y una clarity Nada más Si juegan Si juegan Omni posición 5 Mejor Omni posición 4 No está tan chévere Pero Da igual Siempre hay como Si no las podemos ingeniar En la línea ¿Saben por qué El Tide No puede solo Porque No está sacando Los ítems Que debería Para controlar La línea Necesita La máscara De la muerte La morbid mask No necesita Este headrest Él puede regenerar Mucha vida Con el Tide Pero necesita La morbid Pues la morbid Ya regenera Un montón de vida Simplemente Con lastimar A los enemigos Estoy esperando Que el warlock Maldiga al Tide Para yo poder curarlo Por ejemplo Ahí Lo maldice Y yo le quito El efecto Se puede morir El boy Le voy a dar Un mango al Tide Para que pueda usar Su tercer spell Y así matamos Un puntillo Laura Ok Solamente porque Estoy en persecución Lenteo con el Laura Y el ahorbe de veneno Su agüita del Tide Muere El warlock plantó Un árbol Antes de morir No me gusta mucho Este Tide Pero Está bien Es que siempre Primero tienen que apuntar A ganar línea Estos son ítems De utilidad Más que nada Le voy a curar El man Al Tide Creo que voy a morir Déjame Déjame eso Déjame eso Sí Morí El Storff Se vino A top lane Y nos mató Abajo Cómo está el Urcita Está bien Tide Está bien Me falta mi Sol Ring Nada más Nivel 6 Voy a necesitar Voy a jugarle agresivo Al warlock Está fácil matarlo El slow del Tide Es muy bueno Reducción de armadura Yo tengo también Doble slow Con el Laura Y la Orbe Se puede morir Aunque se cura mucho Creo que es momento De dejarlo solo Al Tide Ya sé lo que voy a hacer La madre No es que es corto Cuando pasa que no podemos matar Pero si estamos ganando a la niña Pero no podemos matar En este caso Como tengo un Tide De aliado Voy a empezar a stackearle Te curo ven Te curo Como está ganando su línea Mana no le falta Así que voy a empezar a stackear Para que él pueda farmear más Este campo No se lo puede llevar el Void Ni el Warlock Pero el Tide Si puede Pues voy a No vamos a matar mucho En esta línea Pero Si voy a hacer que mi Tide Tenga mucho farm Que esté bien farmeadito El primer spell Lo voy a recontra maxear No pues No pues te cuantas a meter ahí A su madre Bien mal ¿Por qué no le dan a este poder? No sirve Te preocupes Yo te curo Esta maldición Que le pusieron al Tide Se la voy a quitar Ese segundo spell Da fuerza Aquí le voy a hacer un stack Más al Tide Creo que con un triple stack Es más que suficiente Las bounties Pues es un tiempo Muy importante 60 de oro Para todo el equipo Ahorita debo volver Tide no puede controlar Tan bien su línea Por sus ítems Bueno lo mató No te preocupes Causa Yo te voy a curar Ya tenemos un triple stack Aquí para el Tide Siempre hay algo Que se puede hacer Nunca Nunca te quedes con Nunca te quedes con Con la mentalidad De que no se puede hacer algo O no puedo ganar Por esto Por esto Por esto Siempre hay algo Que se pueda hacer En este juego Aquí voy a hacerle Un stack de 4 Ay no me cagues El stack Causa Salió mi stack Esto le quita La maldición Que le acaba De lanzar El warlock Es muy difícil Que se lleven Ese stack Ellos Ok Contra mi Doble bash Escucho un Storm saltar Morí No quiero Que se lleven Ese stack Aguanta Storm spirit 100 de mana Uy no Le salió bash Estoy vivo Se murió Quiero el warlock Ay warlock Quiero el golem Del warlock Lo curioso Es que nadie Ha tepeado aquí Storm no tiene mana Uy chucha Lo denego 130 de mana 4 cargas de magic Creo que voy a morir Esos golpes Del void Me hacen mucho daño Si estoy Veo Ese stack Tienen que llevarse Uy Que dios Para mi Malamos Stack Esto es para el tight O para la templar Cualquiera De los dos Pero que se lo lleve Alguien Y maten Este warlock Miren Au Me va a bajar Tres veces Seguidas A la templar No le importa El que Quiere llevar Solamente Su stack Ya tengo Ult Esto Ay que pendejo El manga No nos ha ayudado Nada Joder Y encima Matan al courier Con sus power 3 De la templar Mira mira la templar Ha venido a gankear Sin botas Él lo va a curar A mi caos El tight Que se joda La templar Que pendejo Para hacer eso Volvemos al medio Estamos bien Voy al medio Ok Porque Tempel creo que va a seguir Formeando aquí Si Voy a ir a defender Tenemos el ulti Contra el void Esto es para curar Arcaneboats Debería sacar Si Pero No voy a hacer Mecha Lo tenía en el courier Pero quien chucha Lo mató Yo creo que lo mató Hoy lo mató El shaman Pues no seas pendejo El courier murió aquí Significa que el courier Estaba bajando así Y los ítems Son del shaman Que es el naranja Y la templar Que es el verde El mongolo Lo ha matado Cuando lo ha usado Porque estaba Caminando por aquí Pues Es tan mongolo Creo que no se da cuenta Tu sacas Arcaneboats Por dos motivos Por si acaso Uy creo que va a morir Uno para hacer Arcaneboats Uno para hacer Mechas Y otro para hacer Aetherlands No puedes sacar Arcaneboats Por otra cosa Bueno tal vez si Para ayudar a tu equipo Para que hagan Para regenerarles Mana Ya muere Acá abajo Muere Ese timbre Está cortando Línea Ursa Ursa Que cara Que fue ese Recuerden lo que les acabo De decir A un toque Ustedes sacan Arcaneboats Por dos motivos El manto Está sacando Arcaneboats Y está sacando Aetherlands Que es un clásico Un clásico Un clásico De 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 las medallas Bajas No hay por qué Sacar Doble Energy Booster Porque esos Arcaneboats Se pueden separar Pierdes oro Igual Las Aetherlands Te dan Regeneración De mana Y te dan Capacidad De mana Tu capacidad De mana Aumenta Mucho Yo no puedo Matar Al Storm No pues no lo asustes Pero también Él no puede Matarme Vamos a aprovechar A usar el Courier Me parece que tenemos que hacer un poco más de presión Roshan podemos hacer Shaman no tiene que jugar aquí Shaman tiene que jugar Con Ursa Para poder matar Déjame el Courier Entonces Déjame el Courier Templar no tiene sus votitos Denle sus votos A la Templar Vamos a maxear el segundo spell Que es lo que necesitamos En este juego Ok Ese Ursa Se va a morir Creo Podemos matar aquí Yo me voy a lanzar esto Porque yo estoy tanqueando Me gustaría que Tide venga Porque si él saca Mekans No es para quedarse ahí El Repel Le lancé al Shaman Porque Probablemente Lo van a querer Focusar a él Otra cosa que no me gusta Por ejemplo Tide saca Arcane Moods Y saca Mekans Con el fin de De lanear De ganar su línea Que no le falte mana Pero que pasa Que se queda en línea Entonces Como que no es un buen tiempo Ahorita para un Mekans Tú sacas Mekans Para hacer presión No sacas un Mekans Para quedarte ahí Farmeando más Todo se envase a tiempos Ya se murió Vete, vete, vete ¿Por qué no ulteo? Porque Storm hace daño mágico Esto es mágico Mágico Cada golpe que da Con su saltito Es daño mágico Mi ulti es bueno Contra el daño físico Y Timber hace daño puro Podemos hacer Russian Sin problemas Hay un DD Más fácil Imposible Mientras Shaman Se demora mucho En sacar a Ederlands Porque saca a Ederlands Y Arcane Boots Yo separo mis Arcane Boots Uso el Energy Booster Comprometen Luego, ¿qué hago? Compro Tranquil Boots Las Tranquil Boots Son lo mejor del mundo Para los Suports Dan mucha velocidad De movimiento No tengo por qué Hitear aquí Simplemente voy a darle Visión a Lursa Aparte Este ítem Es bueno Porque como hay un Void Fácil, fácil En la Cronum Yo no voy a poder Castear mis poderes Porque me tengo que acercar Mucho para Castear esta clase De poderes Por eso compro Este ítem Omni Knight Support También es decente Porque su primer talento Es un talento de oro El cual lo ayuda a escalar Bastante bien En el juego Que quiero matar arriba Voy a comprar Wards Porque el Shaman No ha estado comprando Muchos Wards Ya está muerto Está muerto Ese Warlock Muy malo Muy malo Ese Warlock Le lanza el Golem Al Al Ursa Pues En vez de lanzarle un Golem Al Ursa Y al Shaman O sea Lanza el Golem Al Ursa Y al Shaman Uno para que El Ursa Deje de pegar Y otro para que El Shaman Lo suelte Porque lanza un Golem Solamente al héroe Que le hace daño Abajo nos están Pusheando la línea El Storm Pero nosotros podemos Somos muy fuertes Gracias al pick De Omni El Omni Pues te da mucha Seguridad en peleas Esta es la build Que tendría que tener El Shaman Sus Arcane Boots Le dan 15% De velocidad de movimiento Mis Tranquilboots Dan 26% Porcentaje No estoy hablando De una cantidad Específica De velocidad de movimiento Es un porcentaje Mi segundo spell Lo estamos maxeando Este item de aquí La de Red Sirve hasta para Wardear Este Warde Es muy clásico El Repel Es para el Omni Para el Ursa Perdón Porque es el que está adelante Este Warde Es mejor No lo pueden ver Y da buena visión Si Eso es muy cierto Hay que ir medio Me acabo de comer La cron A su Voy a morir Eso es algo Que no me esperaba Causes Yo no esperaba De que el Void Iba a estar aquí Y me iba a esperar A mi para Para lanzar Normal Murió el Ursa Lo que yo voy a hacer Entonces Ya que Void me va a estar buscando Va a ser comprarme Cetro No voy a ir Por otro item Muere ese Timber Si debería morir Voy a aprovechar A pushar esta línea O comprar esto Esta toma de experiencia Que faltan 30 segundazos Esta Orbe Ya no me sirve En las peleas Entonces Yo tengo que cuidarme Un poco más No fue mi intención Acercarme al Void Pero Él estaba muy bien Plantado ahí No podía Alejarme Lo siguiente Lo siguiente que voy a hacer Entonces Va a ser Comprarme Cetro Con Cetro Voy a poder lanzar El ulti Donde me dé la gana A todos les va a caer Igual Yoronero no tiene ulti No tiene daga urso Tiene shadow Vamos a pushar medio OVNI es muy bueno A la hora de juntarse Este war No se la vuelen Es muy buen war Para el Hyrule Vamos a poner un war Aquí también Para la visión ¿Qué hace una Temper sola? Se murió Voy a darle repel al urso Nomás para que el pelee Esto le da status resistance Le da fuerza Yo simplemente Tengo que curar desde afuera No puedo acercarme aquí Porque eso alentea Ahora sí Pero voy a tomar El otro camino Jugar con OVNI Es muy simple Pero tus aliados Tienen que tener también Un ligero criterio de juego No pueden ser Como la Templar Puedes que se mete A pelear contra los enemigos Así solo ¿No? Un héroe como Ursa Por ejemplo Sí se aprovecha mucho Con OVNI Ok Están viendo pelear Repel al Ursa Porque él es el que va a estar adelante Mi labor siempre es Castear poderes de lejos Si puedo dar un golpe Pues va a ser un golpe Al tótem Cura mi caos El Tide El Void está vivo Así que yo me separo ¿No? Por si acaso Le voy a dar a ti Repel Porque esto es Repel Cura Yo le digo Repel Por costumbre Yo sé que se llama diferente Seguimos presionando Ellos tienen Void Tiene que priorizar Tiene que priorizar A mi héroe Si es que me ignora Yo lo voy a contrarrestar Totalmente Esto es para el Hyron Tenemos cobras Pero tengo que estar Bien posicionado Ahora sí tengo El War Clásico Para el Hyron Para ver al Void Ya lo vi Está aquí Le voy a poner Repel al Ursa Para pushar Nomás Bien posicionado Temper muy baja Viva Voy de la derecha Yo me pego a la izquierda Lanzó a Crono Yo anulo todo daño físico Espera No está pasando nada No pasó nada No pasó nada No lanzaron nada Void metió Crono Pero no golpeó Repel Para mi cabo es el Ursa Yo curo de lejitos Nomás Él aguanta mucho Por el ultimo El daño Lo hago con el ulti Ahora sí Le van a hacer Un daño físico Muy elevado Aquí tengo que usar el ulti Talento de experiencia Porque daño No necesito Voló la templa No puedo acercarme mucho Esta pelea Esta pelea Es para backear Murió Algo interesante Que estoy viendo Es que Storm Se está armando Orchid Entonces Me puede matar a mi Con ese Orchid Lo mejor Lo mejor que puedo hacer Aquí Viendo que el Storm Tiene proyección Proyección Orchid Y No tenemos como anular Ese Orchid Puedo optar por Lotus Que es para ayudar A cualquier aliado mío Que me da armadura O puedo optar por Jules Que me sirve a mi Y yo prefiero En este juego Jules Porque es mucho más económico Y aparte Yo ya ayudo a la gente Con el segundo spell Si es que Intentan focusear A un aliado mío Yo le lanzo El segundo spell A mi aliado Y listo Si intentan matarme A mi Yo uso el Jules Y me quito el efecto Del Silence Con eso ya estoy Ahora si puedo ir Por Cetro Pero eso es muy importante Ver a los enemigos Cliquearlos constantemente Para saber Que es lo que vamos a comprar Mira Joronero va a ir Por Shadowblade Porque tiene Tiene su amuleto Así que yo Ya voy alistando Al menos un par de centers De esa forma Pues no me Espérame Espérame No me joden El juego Muy jodido El Lotus Orb Creo que He podido usar El Jules Pude haber usado El Jules Para hacerlo volar Yo me hacía volar Y él también volaba Y así le ganaba Tiempo Pero no lo hice Esto double damage Es para el Urso O para la Templar Lo que no me gusta Es que Templar Ha estado muy mal Posicionada En las peleas Por eso es que No me gustaría Hacer una guía De Templar El héroe es muy Complicado La verdad Es un héroe Muy débil Con mucho daño Tengo que pelear Tengo Jules todavía Para lanzarle al Void En caso de lance Croning Yo ya casi Tengo ulti Me parece que Debemos ir a pushar Porque tenemos Nuestros ultimates listos O también pelear La Crono cayó Tengo que llegar yo Con mi ulti El ulti del Jornero No hace nada De daño Gracias a mi ulti El sentry No es bueno Para persecución El sentry Es para pelear En un área En el área Del sentry Pero si fue buena Mi teoría Si estuve Lo cierto Que Jornero Hizo Shadowblade Y Storm Va a hacer Orkid Yo ya tengo itens Para contrarrestar Los sentry Para el Orkid Y Shadowblade Sentry para el Orkid No Jules para el Orkid Y sentry Para la Shadowblade Esto es para el Tide Muy débil Ya mantiene su Glimmer Normal Tengo dos sentry ¿Me habrán de guardado aquí? No No tengo ulti O sea No tengo nada más Solo puedo hacer Volar al White Esta pelea Ya no puedo hacer Más Solo tengo Para curar Yo voy a Repel a la Templar Si se dan cuenta Que la Templar Juega muy mal Por eso es que No hago guía de Templar Muy complicado el héroe Yo les puedo decir Cómo funciona el héroe Pero No solamente es Cómo funciona Y todo eso Es Qué tan bien Tú te posicionas En las peleas Es el mismo caso Del Anti-Mage Es un héroe Que tampoco Les recomiendo mucho Voy listando Estos sentries Y wards Porque el shaman Está un poco flojito No está comprando Las peleas Las ganamos Pues porque Tenemos buenos héroes De Teamfight Pero Los cores Están un poco Bajitos Sobre todo La Templar El urso está bien Urso es bueno Porque es un héroe Muy simple Saben Sus ítems Son muy simples Te sacas un basher Para matar Puedes sacarte Shadow Blade Si quieres Igual matas El héroe Es muy simple Y muy efectivo Vete 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 Si le caen Normal Yo llego Lo que me preocupa Es el Russian Por eso Tienen que O sea No se trata De que ustedes Tienen que jugar Todo Tienen que jugar Lo que en verdad Necesitan No complicarse Mucho la vida Omelette Por ejemplo Es un héroe Muy simple Todos saben Que hace este héroe El posicionamiento De un Omelette Es mucho más simple Que el posicionamiento De una Tempera Es así Voy a poner Un Sentry Por si acaso Y un War Aquí Por si acaso No quiero Que me sorprenda Un Jorunero Con Shadowblade Y se lleve Mi Aegis Igual War Un Sentry Y un War Para la hora De pushar El centro Ya va a salir Es cuestión De tiempo Yo les estoy Explicando A detalle El porqué De mis ítems Si ustedes Repiten Si ustedes repiten Los mismos ítems Eso ya es cosa suya Yo siempre les explico Los ítems Que son situacionales Y todo eso Sentry Para la pelea Hay un War Ahí Me acaban De guardar Voy a traer Más Sentry Solo tengo Para un War Me parece Que el lado izquierdo Es mucho más seguro No voy a Avanzar mucho Porque Ok Boy tiene Daga Vieron lo que hizo Boy Se metió Caminando Con su Madness Lo sé Él activó Madness Primero Ay una gema Activó Madness Y luego se metió A la pelea Y no podía meter Crono Porque estaba silenciado Rappel Para el Ursa No voy a dar Ese talento A Laura Porque mana No necesito Templar murió En la pelea Y no hizo nada Es que es un héroe Muy complicado Ustedes pueden ver ¿Por qué te fuiste? No se fue Murió Se murió Ah Reflitaste Perdón Rame 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 Uy no Me salvó No me va a matar Estoy maldito No estoy bien Boy tiene Crono Si tiene Daga Ya sabía Ya iba a morir No Uso ulti para ese Si pues Normal Se sacó una Daga Para asegurar su Crono Pero si se dan cuenta Como mira Un Boy con Daga HC Boy HC Tiene que sacar Daga Para meter una buena Crono Si no Si no No va a ganar La pelea Entonces estoy forzando Que HC Se compre un ítem Nulo En daño físico En daño mágico En lo que sea Simplemente es un ítem De movilidad Para un HC Le cuesta Le duele Segura Pero tiene que hacer Ese gasto Tight es un héroe Muy simple Todos ya saben Al menos Obtienen lo Conocen lo más básico Del héroe En cuanto a Itemización Y posicionamiento 3-7 Te mandas adelante Pisas Listo Fácil Templar No es el caso 3-7 Score Un héroe complicado Muy bueno Obviamente Pero muy complicado De jugar Contra Un héroe fácil De jugar El man Se ha sacado Un Basher Lo convirtió En Abizar Y se sacó Shadow Blade Y está Score 21-2 El otro Está con su Desolator Su vaga Para guiar A todos lados Score 3-7 Unos cuantos Sentries Y Wars Más Shaman Farmeando A jungla Mientras el equipo Está pushando Megas ¿Qué tienen ellos Pobrita? Nada Warlock Arcane Boots No sé por qué Les gusta sacar Arcane Boots Si el Warlock No necesito tanto Man Espera Ahí voy con el avatar Espérate Muerto Normal Me gustaría Que en este juego Alguien haya comprado Vladimir Vladimir es un item Que Taita Aprovecha mucho Ya cayó todo Oh yo me cuido No estoy detrás Creo que ya deberíamos acabar el juego Si nos faltara mana Le daríamos el talento De más 5 de mana Muerto 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 Void se ha comprado Voy a poner mis Sentries No quiero que un yoronero salvaje Aparezca con Con su ultimate Y nos empieza a filetear a todos Void me va a querer meter crono a mí Normal Siempre y cuando yo esté bien plantado Mira ya el yoronero salvaje Aparece con su gema Tiene gema Porque quiere de guardiar Quiere meter un buen ulti Pero yo no le voy a permitir eso Yo estoy viendo el void Y estoy viendo el yoronero No me acerco a ellos Ursa bien plantado ahí Detrás Adelante mío Buena El shaman no llega a castear Lo hago volar para que gana tiempo Y le plante el hex Muchas cosas que no les explico en el momento El posicionamiento Saber dónde están los héroes que te molestan mucho Saber dónde están los aliados El aliado O sea El teammate El compañero Más molesto en el juego Saber dónde plantarse Son muchas cosas que ustedes desconocen Pero que ya irán aprendiendo con el tiempo Algo está muy claro Y es No jueguen héroes complicados No tienen por qué aprender a usar esa clase de héroes Si ustedes juegan a esos héroes Es cosa suya Si ustedes saben jugar a esos héroes Es chévere por ustedes Pero pues Yo hablo pues con hechos Causa Mira 23 kills Un ursa Muy fácil de subir Tu ves una templar Si fueran mortal Normal Saben qué hacer Pero este es un mongol Pues No sean mongolos Zafo Espero les haya gustado La guía básica de hoy Y héroe recomendado Estoy diciendo Muy buen héroe para subir Ranked Posición 5 Posición 4 Me gusta más Omni Posición 5 Ya haría una guía Mucho más adelante Si ustedes me la piden Nada Suerte sus Rankeds No sean como el Yornero No sean como la Templar Adiós Hola que tal amiguitos Gracias por seguirme hasta el final Si deseas aprender más sobre Dota 2 De cómo dominar tu línea Y cómo liderar a tu equipo Entre otras guías básicas y avanzadas Estoy seguro que estos videos Serán importantes Para subir tu medalla Si deseas ver más clases Puedes darle click A los videos Si te gustó el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlos con tus amigos Para que dejen de filiar Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y recuerda motivarte Y ser constante